1.53 minutos, estamos a miércoles, lo que más de uno significa que nos vamos a acercar hasta Odio Multicines Tres Cantos para asomarnos, ir ya ahí espiando, a ver cuáles son los estrenos que llegan el fin de semana a la cartelera. Como siempre lo hacemos de mano de Cristina Miralles, que es nuestra colaboradora de cine. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Sonia, muy bien, con ganas de que sea fin de semana para ir al cine. Además, esta semana tenemos bastantes estrenos. Sí, sí, viene cargadita la semana. Empezando por una de animación, se trata de Mundo Extraño. Así es, como dices, hoy empezamos con una de animación. Mundo Extraño es un homenaje a las revistas PUL, las populares historias de ficción de la primera mitad del siglo XX. Los CLATS son una familia conocida en todo el mundo y un día llegan a un nuevo lugar donde nunca ha pisado nadie y allí tendrán que enfrentarse a muchos peligros. Sin embargo, la misión se pone en riesgo con las peleas entre los mismos miembros de la familia. Mundo Extraño, que además, aprovechamos para decir que el domingo a las 6 de la tarde, con esta película, desde Odeo Multicines Tres Cantos, hacen una sesión especial TEA, pero que no solamente para personas con trastorno del espectro autista. Es abierta, lo que sí que es adaptada a ellos, con algo más de luz y con un volumen más adaptado. El domingo a las 6, Mundo Extraño en sesión TEA en Odeo Multicines Tres Cantos. Pero, como decimos, hay más estrenos. La Mujer Rey. Así es, Sonia. La Mujer Rey es una asombrosa película de acción ambientada en el reino de Daomi, la actual Ben, a finales del siglo XVIII. Nanisca está interpretada por Viola Davis, que es la general más destacada de las Amazonas, que debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor, que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Y ella misma encabezará a su ejército, en el que se encuentra, nada más y nada menos que su hija Naui, en una lucha para evitar que todo lo que aman sea destruido para siempre. También podemos elegir una de terror, hasta los huesos. Sí, seguimos con una de terror. Está basada en la novela homónima de Camille de Allentis. Es el film que sigue a Maren Yerly, a la que la vida a Tyler Russell. Y es una joven que quiere ser alguien a quien la gente admira y respete. Y cuando su madre la abandona el día después de su decimosexto cumpleaños, Maren va en busca del padre que nunca conoció y encuentra en el camino mucho más de lo que esperaba en un principio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todos los caminos conducen a un pasado y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir a sus diferencias. Bueno, pues es hasta los huesos. Y nos queda la última de este póker de estrenos. Historias para no contar. Por último, estrenamos una comedia. Y como veis, esta semana tenemos de todo. Tenemos drama, animación, terror y risas en este caso. Pues esta es una comedia española interpretada por Chino Darío y José Coronado, entre muchos otros grandes actores. Y narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar o incluso olvidar. Desde encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas. Y son en total cinco historias con una mirada muy ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones. Bueno, pues esos son los cuatro estrenos que vienen a unirse a la cartelera con otras pelis que seguimos disfrutando, ¿no? Por ejemplo, Reyes contra Santa. Sí, por ejemplo, Reyes contra Santa, que es una comedia. También, y lo mi amigo el cocodrilo, que es otra comedia. El cuarto pasajero. Y si pasamos al drama, tenemos Armageddon Time. Intriga la podemos encontrar en Los renglones torcidos de Dios, que es la datación del libro que sigue en cienes. Y por último, una de acción, Black Panther Wakanda Forever. Pues esas son todas las películas que tenemos esta semana en cartelera. Y bueno, como bien dices, recordar la sesión TEA que tenemos del mundo extraño. El domingo a las seis de la tarde. Cristina Miralles, colaboradora de cine. Sonia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Y como cada semana, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine.